desinfección de semillas perdón nunca con ese que producto le estamos echando ahí Lorban Lorban en cuantos centímetros gramos por litro 200 centímetros para 100 litros de agua 200 centímetros para 100 litros de agua y después que hace con ese producto no, o sea que puede hacer lo cuela y se lo aplica al plato claro y gana plata y de una vez después de que siembra incluso desinfecta de que siembra cuela esto y coge la máquina y se lo aplica al plato y entonces así no contamina el medio ambiente y lo favorece en el cultivo, y cuanto tiempo lo deja ahí en el 10 a 15 minutos y después la deja secando o siembra de una vez no, se está tratando de sembrar fresca pero se ha desmantra si no la llevan al lote y ya está y aquí sale palote ajá ah no, pero es que semilla tan grande aguanta entonces Lorban ¿cuánto? al 10% al 10% mire la semilla como la pela aquí el amigo don Gerardo bien pelada de forma que no se le vea daño de nematos que se valen en la raíz y daño de picudo que hacen las galerías en la en el cormo así es que se debe picar la semilla compañeros vea mire esa belleza de semilla como que de 5 kilos tiene semilla de 5 kilos tiene semilla vemos acá semillita por ahí de un kilo de todos los tamaños pero lo más importante es bien pelada y dejar este pedazo acá vea si ven ese pedazo ahí para proteger la yema para que por ahí crezca la semilla está bien pelada oiga vea aprovechamos aquí aquí vamos a los compañeros como es que pelan la semilla vea sin miedo como si fuera una piña para quitarle todos los problemas sanitarios que tiene y lo más importante que hacen acá la desinfección vamos a ver como pela una totalmente vea le quita todo lo que le sobra mire que es pelándola como una papa sin quitarle mucho del cormo pero que quede bien peladita vea una elegancia ya de milla de acá mismo si dominico hartón ahí vemos la pelada con machete y aquí la vemos con cuchillo pues con cuchillo machete ya acabaron mire bien peladita vea hasta los hijos que tiene se le quitan porque en este momento no necesitamos el hijo necesitamos es cuidar y la semilla que esta es la que nos va a dar el racimo los hijos vienen después arranca primero el hijo eso eso vea si ve como la dejan peladita como una piña vea quitándole lo menos de cormo pero quitándole todo el sistema de raíces y esa coloración rojiza que uno ve en el cormo es nematodos porque por eso al nemato le dicen cabeza negra porque ataca también la cabeza no solo el sistema radicular compañeros ahí leo esta elegancia de práctica de como se debe preparar la semilla para la siembra aquí les quiero mostrar mire todo el tipo de semilla que hay tenemos semilla de 5 kilos tenemos semillas de kilos tenemos semillas de 2 kilos tenemos semilla de 500 gramos de 600 de 700 de 800 mire esta belleza esta pesada por ahí que 5 o 6 kilos entonces cuando usted vaya a sembrar al lote lo que debe seleccionar es por tamaño seleccionar en un surco siembra las grandes en otras las medianas y en el otro las pequeñas para que no compitan con luz y se desarrollen todas uniformemente porque como vemos el tamaño es de sin no son iguales mejor dicho porque me enredé con esa palabrita entonces debemos eso entonces debemos que sembrar por tamaño en un surco las grandes en otras las medianas en otras las pequeñas y así no van a competir por luz porque de todas formas la semilla grande pues tiene más reserva de energía entonces se va a desarrollar más rápido que las pequeñas pero ya cuando se establecen quedan todas con las mismas condiciones las pequeñas las pequeñas Gracias.